Luis Hernández, el matador, ha sido el héroe durante esta pandemia, ya que su sentido del humor y su talento para el TikTok nos sirvieron para esperar con mejor ánimo el regreso del fútbol mexicano. Seguro lo vieron en más de un video viral, pues ya sea disfrazado como algún personaje de Marvel, recordando a sus ex-equipos, perdido con Poncho de Nigris o hasta enviándole un paquete a Jürgen Damm, el ex-atacante del tri rompió el internet constantemente. Todo esto ha causado que el matador se ponga de moda como en sus mejores años e incluso casi ha logrado que nos olvidemos de su lamentable falla contra Alemania en los octavos de final de Francia 98. Bueno, la neta eso todavía no, pero estamos cerquita de perdonarlo. En fin, cracks, quizá muchos de ustedes son muy jóvenes para recordar que el matador ya era todo un rockstar desde mucho antes del TikTok, pero hoy les contaremos una de sus mejores puntadas, el día que le dijo no a las superchivas de 1998. Aunque ahora no lo parezca, durante casi toda su carrera, el matador traía una melena rubia que lo caracterizaba en cualquier cancha del mundo, ya fuera con la selección el Necaxa del América o hasta el Boca Juniors, equipo al que llegó por la recomendación del mismísimo Maradona. Esta cabellera se volvió su distintivo y a pesar de que su look no le hacía daño a nadie, Salvador Martínez Garza, expresidente de Chivas, le ofreció jugar en el rebaño con la única condición de que se cortara el cabello. Todo esto pasó antes del Mundial de Francia y muy a pesar de que la oferta sí despertó el interés del jugador y su representante, al final se decidió por ir a Tigres ante la ridícula petición de la directiva rojiblanca. Meses atrás, ya en abril de este año, el matador abordó el tema en su cuenta oficial de Twitter y sin ningún problema comentó lo siguiente respecto a sus prioridades en 1998. Antes del Mundial del 98 se acercó a mí mi representante y me dijo que Chivas me estaba buscando. Le dije que ok, que iríamos a jugar a las Chivas, pero entonces me dijo que había un detalle. El presidente quiere que vayas pero que te cortes el pelo. No hombre, que chinguen a su madre. Y por ese detalle no me fui a las birrias y me fui a los tigres. Dos años después de batear al Guadalajara, ya durante los últimos años de su carrera, el matador fue fichado por las águilas de la América, por lo que las esperanzas de verlo algún día con la camiseta rojiblanca terminaron por esfumarse por completo. Siempre será un misterio lo que hubiera pasado si Luis Hernández no le hubiera dicho que no a las Chivas. Sin duda habría sido interesante ver al matador en un vestidor donde ya estaban jugadores como Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Alberto Coyote, Luis García y hasta Ricardo Peláez, cracks de la época pues. ¿Y ustedes qué hubieran hecho en el lugar del matador? Dejen su respuesta en los comentarios. Si les gustó este video, cracks, no olviden dejarle un buen like y compartirlo en sus redes sociales. Si tienen alguna sugerencia, déjenla aquí en los comentarios. Yo soy Raíz y nos vemos muy muy pronto. ¡Suscríbete al canal!